Hola a todos, bueno hace unos días os puse por Facebook que me habían nominado para hacer un tag de preguntas y respuestas un poquito más íntimas pues para conocernos un poco mejor aparte de lo que es el canal, de mi profesión, de lo que hago pues para conocernos un poquito más en profundidad, un poquito más íntimamente la condición era que las preguntas no eran un listado como en otros tags que te pasan 50 preguntas y tienes que contestarlas sino que las preguntas las teníais que hacer vosotros a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y otras tantas entonces pues bueno, tengo un millón de preguntas, no, un millón no, es broma, pero tengo muchísimas preguntas con lo cual, si tuviera que contestar a todas, esto se haría eterno con lo cual he decidido que voy a contestar a las primeras que me formularon cuando yo pedí ayuda en Facebook y algunas, si me da tiempo, de via inbox, que también hay varias bueno, hay preguntas muy variopintas que igual no contesto, ¿vale? una cosa es que nos conozcamos un poquito más y otra ya es rozar un poquito ahí esa delgada línea de lo íntimo y lo que se puede contar, ¿vale? Vale, pues la primera pregunta fue de David Fernández y que me preguntó ¿Estás en alguna cuadrilla sanjuanera? Bueno, para los que no sois de Miranda, San Juan del Monte es una fiesta súper divertida que se celebra todos los años y que para pasártelo todavía mucho mejor pues hay unas peñas, unas cuadrillas a las que tú perteneces si quieres y pues la fiesta se convierte en algo mucho más ameno Bueno David, pues no, no estoy en ninguna cuadrilla sanjuanera desde que era pequeña, en San Juan del Monte yo me marchaba mis padres nos llevaban a mi hermana y a mí, aprovechábamos a ir a la playa va a hacer cosas y entonces como que no nació ese sanjuanerismo dentro de mí si he salido alguna que otra vez, pues en mis tiempos mozos pero no, no pertenezco a ninguna cuadrilla sanjuanera Natusa de Pérez me pregunta ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja, no estoy casada pero sí estoy en pareja estoy esperando a ver si se decide alguna vez a pedirme matrimonio sino en parte que tengo una pequeña broma con Jesús que le digo que el primero que me pide matrimonio le voy a decir que sí así que ya sabéis Jesús, mi fotógrafo favorito me pregunta ¿Eres feliz? Bueno Jesús, te voy a matar Vale, sí, sí, sí soy feliz yo creo que lo demuestro, ¿no? que siempre estoy con la sonrisa pintada en la cara y es que lo de la felicidad pienso que es algo muy subjetivo, ¿vale? para mí la felicidad es que mis seres queridos estén bien que no me falte nadie que tenga algo para poner en el plato a mis hijos que no nos falte el trabajo que estemos sanos yo con eso ya soy feliz con un momento divertido con mis niños pues ya se me olvida quizás el mal humor pienso que hay que ser feliz con todo lo que nos rodea porque siempre se puede estar muchísimo peor y deberíamos estar agradecidos por lo que tenemos y no pensar en lo que nos falta jo, es que ese tenía un coche mejor que el mío jo, es que ese... no, sé feliz con lo que tienes y cómo eres porque pues la vida es mucho mejor, ¿no? pensando y quedándote con lo bueno que lo malo viene sin llamarlo Mary Franco ¿Vendrás algún día a Argentina? jo, me encantaría ir a Argentina y tomarme un mate con todos los que me seguís desde allí un besito a todos que además es que es una zona que me encantaría visitar Argentina y bueno, pues quién sabe, ¿no? si me invitáis yo voy Rebeca Regomartín, mi amiga de las águilas ¿te haría ilusión tener tu propia peluquería? bueno, como automona autónoma que he sido no me gustaría volver a pasar por la experiencia, ¿no? porque es un quebradero de cabeza tiene sus beneficios y sus ventajas, ¿vale? pero yo creo que estoy muy bien como estoy, Rebe trabajas tus horas estás satisfecha con tu trabajo te vas a casa desconectas bueno, yo no porque yo me cruzo con la gente por la calle y no veo gente veo colores 8, 1, 9, 3 pero es diferente es diferente trabajar para otra persona que trabajar para ti porque te falta número 8 tienes que hacer pedido te va a venir no sé qué no, estoy contenta así estoy contenta así, Rebe Janet Melo González me pregunta ¿cuándo comenzaste en esta profesión? bueno, pues yo empecé a estudiar auxiliar de clínica y no me terminaba de convencer cuando pasé a técnico de laboratorio esto de las agujas la sangre y tal decidí que no era lo mío y bueno, eso está en el Draw My Life o luego os dejo por ahí el enlace al Draw My Life y después de dejar técnico de laboratorio decidí que lo mío era la peluquería y eso fue con 17 añitos y desde entonces no he parado voy a hacer ahora en abril 41 tacos 41 sí, sí que se dice pronto, eh 41 desde los 17 vale, pasamos a la siguiente pregunta Rebeca me vuelve a preguntar ¿qué es lo que menos te gusta de tu profesión? lo que menos pues que me gusta todo me gusta cuando me piden que les corte las puntas me gusta cuando me piden un cambio de look lo que menos me gusta de mi profesión quitarme los zapatos y tener los dedos de los pies llenos de pelos me gusta todo Rebe no puedo decir que haya algo que no me gusta me gusta hasta cuando jo, no sé qué deciros hasta cuando viene un niño con pánico porque los niños pequeños tienden a pensar que los peluqueros somos como los médicos y que les vamos a hacer daño o yo qué sé y siempre vienen con miedo pues me gusta hasta cuando algún niño viene llorando porque les empiezo a cantar a llevármelos a mi terreno te tienes que convertir un poco en un niño pequeño en una niña pequeña para atraerle y hasta eso me gusta el calmarle llevármelo a mi terreno y acabar cortándole el pelo Tamara ¿qué te gusta más? ¿trabajar en peluquería o en la tienda como la que tenías antes? pues son cosas diferentes a ver en la tienda al final hacías parecido a lo que a veces era en la peluquería porque tenías que asesorarle tienes que darte el tinte dártelo en la raíz aguanta 20 minutos dártelo en puntas y en la peluquería lo haces tú directamente me gusta más el hacerlo yo por supuesto porque el resultado es diferente obvio y es mucho más creativo el hacerlo tú el ver el resultado ver la cara de satisfacción de la señora y en la peluquería y en la tienda pues bueno pues era muy cómodo ¿qué quieres un rubio? toma, pone el 9 te lo das media hora y te lavas pero me gusta más el estar de peluquera aunque en la tienda hacía trabajos de peluquería también pero era diferente entonces me sigo quedando con la peluquería Nerea Fernández Nerea cariño un besito un sueño por cumplir un sueño por cumplir wow déjame que lo piense un sueño por cumplir jolín es que te diría que tenía una niña porque me quedé con las ganas de tengo dos niños me quedé con las ganas de la niña pero es tan complicado el 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 criar niños ¿qué queréis que os diga? ¿no? adoran mis hijos pero son agotadores como para ahora pum ponerme a tener una niña paso palabra Ana Cristina ¿por qué dejaste tu negocio divina? vale lo dejé porque yo abrí la tienda divina cuando Diego era muy pequeñito y al ser agotónoma y al estar todo el rato en la tienda y horas y horas y horas me he perdido muchísima infancia de Diego entonces me quedé embarazada de Álvaro y estuve trabajando hasta el día del parto el día del parto no sabía que estaba de parto pero ya te empiezas a encontrar mal llamé a mi madre y ya pues se desencadenó el parto y dije mira no quiero que me pase como con Diego no me quiero perder la infancia también de Álvaro voy a cerrar la tienda y que sea lo que Dios quiera y bueno pues gracias a Dios no me ha faltado trabajo de peluquera y pues una aventura más ¿no? una experiencia más tener la tienda Alex Cebado Alex que le voy a matar ¿te gustaría tener un espacio en televisión dando tus consejos? ¿y a quién no? ¿no? estaría guay lo que pasa es que pienso que tiene que imponer un montón ¿no? me gustaría tener el espacio publicitario siempre y cuando me dejaran ser como soy y decir las cosas que pienso vosotros sabéis que si a mí algo no me gusta ¡pum! yo lo suelto hay veces que ni filtro se me pasa por la cabeza y lo digo entonces si pudiera ser natural como soy yo dar mis consejos y decir lo que pienso sí me gustaría si me van a imponer un personaje que tengo que decir lo que ellos digan no no me gustaría Verónica ¿cómo consigues sacar tiempo para todo lo que haces? con dificultad Vero reconozco que hay veces que tengo que subir el vídeo el miércoles es el martes son las 11 de la noche estoy que me caigo se me cierran los ojos y tienes que editar el vídeo a veces tarda en renderizar un vídeo 3 horas tienes que esperar las 3 horas viendo la tele y se dejan los ojos y dices ¡ay por Dios! me voy a la cama pero bueno si te gusta y quieres hacerlo y sacas tiempo de donde no lo tienes Juan Carlos Mejías a otro que voy a matar ¿te gusta lo prohibido? vale ¿y qué te digo? ya es cuando me vas a ir pues me voy a cortarte el pelo a ver decíamos de pequeños que lo prohibido es divertido ¿no? vale pues si lo prohibido es divertido y además no engorda y no haces daño a nadie sí me gusta lo prohibido como a todo el mundo Vero Gómez ¿cuál es tu truco para estar casi siempre con una sonrisa? Vero cariño es lo que decía entonces la respuesta de Jesús ¿no? las cosas malas ya vendrán solas no hay que llamarlas entonces intento estar siempre alegre porque además me gusta transmitir alegría no me gusta estar con una persona y irme a casa con la sensación de mala leche que te está consumiendo esa persona a mí me gusta pues eso estar con alguien sacarle una sonrisa hacerle reír pienso que es mucho más mucho más mejor como dice mi hijo ¿no? estar con una persona así que desprende buen rollo que desprende energía positiva a la clásica persona que miras el teléfono y dices no te voy a coger porque me amarras resistencia vale Nieves Moreira me pregunta ¿te gustaría tener más hijos? bueno pues es lo que lo que he dicho antes ¿no? me quedé con las ganas de la nena no sé si ya será posible con la edad que tengo pero bueno siempre puedo tener sobrinas o las hijas de amigas Eduardo me dice que tiene 55 preguntas pero son todas muy de cachondeo entonces vamos a pasar a la siguiente Eduardo te voy a matar que lo sepas vamos a ver Jessica Barajas ¿por qué eres tan generosa con tu conocimiento? ¿qué te motiva a ayudarnos? personalmente admiro mucho tu trabajo pero admiro en sobremanera que nos regales tanto conocimiento yo no sé si es generosidad o esto de youtube me lo tomo me lo tomo en serio a ver yo veo canales que a ver si menospreciar ¿vale? cada uno sube su canal lo que le da la gana pero a mí me gusta cuando tengo dudas de cómo hacer una receta o algo busco un canal donde me lo expliquen donde saber aprender donde y eso quiero transmitir yo ¿no? pues cuando estás estudiando peluquería realmente pienso que la teoría se queda un poco corta se quedan en lo justo y necesario y de ahí no salen y te crean muchas dudas que luego vas a trabajas de peluquera y te pillas los dedos no sabes cómo o por dónde tirar ¿no? entonces yo por eso intento explicaros al máximo lo que se de qué se trata esta profesión ¿no? y que veáis el porqué de los colores el porqué no me ha levantado un tinte el porqué no me ha cogido que tengáis siempre un poquito más allá la respuesta más ampliada que lo que nos puedan decir en una academia o en un colegio de peluquería ¿iancarlos seguías OT? si es así favorito pues lo siento pero no 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 lo seguía de OT creo que vi la primera y la segunda edición y ya me quedé atrás ¿no? eso es un poco como gran hermano que la novedad si la ves pero luego ya como que no me engancho este viaje no me engancho Esperanza me pregunta ¿cuál es el secreto para ser tan feliz? pues eso disfrutar de las pequeñas cosas que nos regala la vida de estar viva es que es lo que decía antes ¿no? tenéis que daros cuenta de que estáis vivos de que estáis bien si no os falta nadie cercano yo a ver seguramente voy a tocar madera ¿no? pero el día que me falte alguien muy allegado o me pase algo gravísimo también tenga días que no tenga ganas de sonreír ¿no? pero mientras eso no suceda yo prefiero ser feliz ¿vale? porque vuelvo a insistir lo malo te viene solo entonces aprovecha a buscar las cosas del día a día que están bien si a ver suelen decir que si un problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y si un problema no tiene solución ¿para qué te preocupas? si no la tiene bueno pues es un poco a la referencia a la que voy ¿no? yo siempre con mi sonrisa pintada aunque por dentro me pase algo también tengo que decirlo porque es mi forma de ser no lo no me están poniendo nervios a los tirantes no puedo evitarlo soy así y no hay ningún secreto ni ningún truco no tengo ningún pacto con el diablo ni nada soy así es personalidad es actitud ¿no? vale Lourdes ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión y de estar en Youtube? saludos preciosa saludos Lourdes cariño lo que más me gusta de tu profesión pues es un poco lo que le decía Rebe que me gusta todo me gustan los cambios de color me gustan los cortes de pelo la cara de satisfacción cuando hay un un cambio que es una locura y de Youtube lo que más me gusta es la cercanía que me proporciona esta red social o esta plataforma de poder hablar con gente que está en Argentina con gente que está en Brasil en México es una pasada yo cuando comencé no pensaba que iba a llegar tan lejos como estamos llegando ¿no? que por supuesto esto es gracias a vosotros y estoy muy 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 satisfecha de lo que estamos haciendo y lo que más me gusta de Youtube pues es eso el poder estar cerquita de vosotros y que seamos una pequeña familia aunque no tenga tiempo de contestaros a todos pero me gusta el sentiros cerca ¿vale? estas son las de Facebook las preguntas os voy a leer alguna del Inbox y ya lo vamos a dejar porque no quiero que sea excesivamente largo el vídeo a ver las del Inbox os digo ahora mismito leemos cuatro no vamos a leer más porque lo que te digo que no os digo que no quiero que sea excesivamente largo el vídeo vale he seleccionado las que pueden ser un poco más curiosas y he quitado alguna de las que no voy a contestar porque no voy a contestar vale allá va Sandra me pregunta ¿odias a alguien? fijaros que pregunta ¿vale? a ver pues no sé si os vais a reír me vais a creer o no me vais a creer pero no poseo la capacidad de odiar esto quiere decir en mi vida me han pasado muchas situaciones en las cuales podría llegar a odiar a la persona o que cualquier otra persona igual odiaría a la persona que te ha causado la situación o el dolor por el que yo pasé en su día pero no puedo no sé por qué no guardo rencor y prefiero pues tener al lado mío a la gente ¿no? puedes llegar a coger resquemor o puedo llegar a coger resquemor o manía o no verle de la misma forma como le miraba al principio a esa persona antes de llegarme a hacer daño pero no odio a nadie fíjate que podría podría en el último trabajo donde estuve bien sabéis que la persona con la que estaba me hizo la vida imposible me intentó fastidiar por todas partes y no le odio al revés es que me da pena me da mucha lástima y pues eso hombre quizás si me apuras no me han llegado a suceder un hecho tan sumamente fuerte alguien no me ha causado un dolor un dolor tan profundo como para odiarle si me llegara a pasar quizás sí le cogiría asco y le odiaría pero hasta el momento a Dios gracias no odio a nadie ni mataría a nadie alguna putadilla así le haría pero si pudieras hacer regresar a alguien que has perdido ¿a quién serías? ¿a quién sería? jo a ver podría hacer regresar a varias personas ¿no? pero yo creo que mi abuela a mi abuela Damiana la he hecho la he hecho en falta es que era era súper tierna era todo amor era ¿qué os voy a decir que no sepáis de las abuelas ¿verdad? ay que me pongo en moñas vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más y cuál no te gusta nada? venga va me voy a mojar me gusta mucho mi culo ¿vale? me gusta mi culo es redondito y no me gusta nada mis pies no es que sean feos no les pasa nada no tengo juanetes pero no no me gustan mis pies no me digáis no me digáis por qué no 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 aparte que no soporto que me los toquen tengo muchísimas cosquillas y no puedo que me toquen los pies bueno y hasta aquí lo vamos lo vamos a dejar aquí no voy a leeros más preguntas me he puesto un poco muñas con lo de mi abuela lo tengo que reconocer no sé cuántas hemos respondido aproximadamente unas 20 preguntas ya veis que son preguntas un poquito más personales he obviado en lo que os digo alguna que ya entraba un poco en la intimidad que tampoco es cuestión contarlo todo ¿no? algo secreto hay que tener bueno y antes de despedir el vídeo os voy a hacer una pregunta yo a todos vosotros yo he contestado las vuestras y ahora vosotros me vais a contestar a la mía ¿qué estáis en falta en el canal? ¿os gustaría que hiciéramos algún vídeo diferente sobre algún tema que todavía no hayamos tocado? bueno pues os espero con vuestras respuestas y muchas gracias como siempre por estar aquí conmigo un besito a todos ¡chao!